Llegó el chiche nuevo Vamos a tratar de abrir todo el primero Porque si que vino con un montón de cinta Ya se salió Hoy nos van a escalar Y se van a escalar Este pequeño aparatito Se ocupa de regular y transformar La energía absorbida por nuestro panel solar Ahora si contamos con todo lo que necesitamos Para ser 100% sustentables Pero que falta Hoy sale estructura de combi Acá en el parque Enfrente de la rambla de Guayleboichú Este tubo y junto con el panel solar Hoy sale Estructura para panel solar En la ciudad de Concordia Entre Ríos Conocimos a Rafi, Sofi y Lucho Una familia de viajeros Que va recorriendo el continente Realizando trabajos de regla Nos faltaba un herrero Así que Tuvimos la posibilidad De trabajar en este pequeño proyecto Dentro de Calimba En conjunto Disfrutamos de tres maravillosos días En los cuales Lucho Se sumó al desafío De instalar por primera vez Un panel solar flexible Cosa que no es nada sencilla En el mercado argentino Donde muchos nos rebotaron Por no conocer este producto Un producto difícil de conseguir Dentro del mercado argentino Hasta hace unos meses La realidad es que elegimos Un panel solar flexible Porque brinda las mismas prestaciones Que un panel solar rígido La única diferencia Es el peso Y como todo viajero Lo que estamos buscando Es disminuir peso en nuestra combi Así que nos arriesgamos Y decidimos aceptar este desafío Al cual también se sumaron Los chicos de Viajando por convicción Con los que también Compartimos unos maravillosos días En comunidad Así como lo ves Trabajando en familia En el medio de esta ciudad La estructura ya está lista Solo falta quien se sume Al desafío De la gran instalación A nivel eléctrico Un panel solar rígido Pesa aproximadamente 13 kilogramos A eso le tenés que agregar El peso de estructura Nuestro panel solar Flexible Tan solo pesa 3 kilogramos Más Un kilo y medio De la estructura La estructura la hicimos Todo en planchuela Y esto Facilitó muchísimo El poder amoldarla Al techo de nuestra combi Y también Alivianar El soporte Llegó el momento De probar El soporte Y el momento De la instalación Eléctrica Para eso Nos dirigimos A la ciudad De Chajarí Donde los chicos De S&R Aceptaron El desafío De realizar La instalación Eléctrica En Cali Pero si viene ¡Suscríbete! 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 si la instalación si comprábamos un segundo panel solar si la instalación estaba toda lista nos dijeron que sí simplemente cambiar esta parte de la ficha si sí nos recomendaron 100% de recomendación que sea la misma marca, el mismo amperaje el mismo modelo de panel solar la otra pregunta que hicimos es si compro una batería nueva una de 200 y saco la de 160 ¿tengo que hacer algo con la conexión? no, todo está bien lo único que hay que cambiar son los mismos cables que tiene ahora ponérselos a la nueva de 200 la tercera pregunta que hicimos es ¿por qué la batería que va hasta 14 a 10 y medio ya me deja de funcionar? bueno, nos explicaba que la batería toma un backup muy grande para sí misma para mantener su ciclo de vida de alguna manera y que siempre es recomendable que cuando se descarga llegue como mucho a 11 cintas ese es el mínimo recomendable de descargar y la cuarta y última pregunta es si pongo dos baterías en paralelo la tienen que ser del mismo amperaje en este caso nosotros no me damos de 150 así que deberíamos tener dos de 150 y Flor me va a matar porque con dos de 150 se me va a caer el piso de la cama ¿aprobó? aprobado la cámara jajajajajajajajajaja i 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